Perdona 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 Su mano le tomé Y la entendí besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Hoy lo vamos a celebrar en grande esta noche Mi amor, te lo digo para que te enteres y lo riegues Y también para que te mueras de celos ¿Qué le parece mi percha, tía? ¿Verdad que es una nota? Lo vi en la vidriera y me dije, es mío Ah, sí, pero con lo que tú gastaste en esa percha Me hubieras comprado a mí dos trajes de los que yo traigo de Margarita Y yo te los hubiera dado a precio de costo No vale, si ese me fascinó Y yo no le voy a estar ahorrando los centavitos allí, ¿no? Me quisiera un gusto, bueno, pero sí Un gusto, tú sí te das gusto, ¿verdad? Pero al pobre Lino no Fíjate que él está loco porque le des un hijo y nada Pero bueno, tía ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Que no me estoy cuidando y sin embargo los niños no vienen Ah, sí, pero hay planes, hay planes ¿Por qué tú no te metes en esos planes y hay milagros, chica? Estoy fastidiada, no, hombre Se reclamaría el Lino a cada rato Mira, mira, sobrina Que los hombres buenos hay muy pocos Los que hay escasean, hay que buscarlos con una lupa Pues te diré que cuando son así tan buenos Terminan por aburrir Ay, 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 que te estás volviendo refistolera, ¿viste? ¿Tú como que quieres perder tu matrimonio, chica? ¿Estás sacando los pies del plato? ¿Y a qué se debe todo ese responso? Mi, mi, que yo no soy gafa Que yo me doy cuenta Que yo no soy ciega, mija Caso que no me doy cuenta Mira, lo que estás haciendo es muy feo Cuida tu matrimonio, chica Respeta a tu marido No, pues Aquellos momentos en los que Inocencia Se echó un poco hacia el lado mío Me llenó de tantas ilusiones ¿Ya usted ve lo que pasó después? Todo se convirtió en aguizar Charamba, destituido, bro ¿Cuándo se va a sacar a usted a esa mujer de la cabeza? ¿Y cómo hago? Si la tengo clavada aquí Qué lástima, ¿no? Que usted se haya enredado con Carmelina Por la promesa que le hizo la difunta Y total Ella lo que quería era su felicidad Que usted no estuviera solo Por fin, ese es lo que consiguió, ¿ah? Y usted está ahora amarrado a una mujer que no quiere Y yo he tratado, Fonseca, pero Qué va El verdadero amor Llega solamente una vez en la vida Una vez nada más Nos llama a la puerta Y hay que abrirla inmediatamente Yo la abrí de par en par, Fonseca Pero fue Inocencia la que no quiso entrar Sí Eso también es verdad A ella la deslumbró ese señor Con su pinta y su fama de galán Y todo lo que eso arrastra Las cosas con las que ella sueña Una quintota Dinero, posición Vestidos, joyas Qué distinta es esa muchacha a las otras dos, ¿verdad? Porque fíjese Yo pienso que usted debería haber puesto la vista en cerebrito Yo se lo he dicho otras veces, ¿verdad? Sorita Es así, de verdad vale Ella es tan... tan luchadora Tan decente Es que ve como esa carcita estudia para superarse, ¿no? Y Cristina también Cristina Yo pienso que ella debería echarle mano a Luis Alfredo Es un muchacho de buena familia Tiene clase Y además Es el padre de su hija Pero ella no ha hecho nada, Fonseca Fíjese Puede seguir siendo fiel a sus principios Usted sabe Esa cuestión es de la iglesia Que si... Que si prohíben el divorcio Y además es que el padre Ángel manda mucho en ella también Figúrese Todo lo que signifique el padre Ángel para ella En todo sentido Sí No, Fonseca Yo pienso que Por muy enamorada que sigue estando Cristina de Luis Alfredo Eso no va a llegar a ninguna parte Sí, yo creo lo mismo Yo pienso que ella va a terminar casándose con el fotógrafo Sí, yo pienso lo mismo Porque hay que ver que Adán es persistente, ¿no? Y el que persevera, vence Ay, Adán, pero Qué insistencia era tuya, chico Entréme para acá Pero, ¿por qué no? Si ya Vivian está pronto policada Además vamos a cenar y... Olvíete Señores, buenas noches Ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? La señora Vivian fue a hacer unas diligencias Fue a hacer unas compras también Algunas delicateses Fue un gruber, ¿oye? Señora Vivian, le gustan mucho las delicateses El paté y el caviar Imagínate un caviar con champán En el desayuno Nada mal, ¿verdad? ¿Qué desea tomar la señorita? Ay, pero por favor, no Déjeme tranquilo Yo... yo voy a atender Yo atiendo El despacho tranquilamente aquí Todo caso Lo más importante Que nosotros vamos a cenar Aquí en la casa Y... Habla con las muchachas Que ninguna de ellas Se le ocurra asomar las narices ¿Verdad? Buenas noches ¿Salud? Salud Ay, Adán Yo estaba loca por irme a casa Para estar con la niña Voy a llamar Dime una cosa, Virginia ¿Y cuántas veces llamas tú a tu casa? ¿Se puede saber? No me lo pregunto Porque yo la verdad que nunca lo he encontrado Y dime ¿Y el caso de la señora esta? ¿Todavía sigue en el apartamento? Ah, no, no Doña Purificación me dijo Que el señor Alfredo fue a buscarla Que se la llevó Aló Zoraida ¿Qué hay? Mire, ¿cómo está la niña? La tengo cargada ahorita ¿Dónde estás tú? Ay, estoy aquí ¿Dónde vivia? Estoy con Adán Ah Bueno, mira Yo... La verdad que yo no quería Pero es que él insistió tanto Que viniera a cenar aquí Que bueno No te preocupes, Cristina Yo cuido a la niña Mira, y... Y no sé si está allí Se está vistiendo para salir ¿Te vas a quedar sola? No, quédate tranquila Quédate tranquila Yo la cuido Que disfrutes Chao Me da lástima con la pobre Zora ¿Pero por qué? Si ella no hace Nada Ni el menor esfuerzo Para algo Para superarse Para encontrar a Adkin Se ha preocupado Se ha preocupado de sí misma Está muy bella Está más bonita, claro Pero yo creo que ni con eso Se va a encontrar un hombre Que se enamore de ella Yo creo que Es que alguien No se ha fijado En su mundo interior En su belleza interior Ok, pero yo creo que no es hora Estar hablando de Zoraida Ahora Vamos a... Permítame Tú y yo tenemos cosas Más interesantes De... De qué hablar ¿Qué cosas? De... Del beso que nos dimos Que me diste tú Porque yo no te correspondí Cristina ¿Hasta cuándo vas a... Vas a estar viviendo sin... Sin los besos Sin las caricias Sin el amor de un hombre Adán, por favor Cristina Ya no te interesa No sé Y yo creo que yo soy un ser humano Que te merece ¿O no? Yo lo sé, pero... Cristina Yo te he ofrecido Matrimonio Adán Tanto tú Como Luis Alfredo No puedes estar en mi vida ¿Y por qué? Voy a revelarte algo Zora te ama ¿A mí? Sí A ti, Adán Está enamorada de ti Sí, pero yo no Yo, 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 yo Yo no Perdóname, pero yo no la amo a ella Yo A mí me gustas tú, ¿entiendes? Me gustas tú Cristina, tú no puedes estar muerta Simplemente debes estar dormida Déjame que Déjame que te despierte Cristina Cristina, acéptalo Déjame hacerlo Adán, por favor Cristina No, no Sí No, Adán No, no No Pero ¿por qué te hiciste? No puede ser No puede ser ¿Y por qué no conmigo? Adán, ni contigo Ni con nadie Tú eres una muchacha joven Pero es una muchacha hermosa Que... Que todavía debes creer en el amor Te estás olvidando de algo Yo estoy desilusionada ¿Desilusionada? Por completo Esa desilusión que tú viviste conmigo, Alfredo No puede ser causante de todo lo que te esté pasando en esta vida Escucha, Cristina Tú eres una muchacha joven Tú eres una muchacha hermosa Cristina Tú mereces amar y ser amada De mi fracaso he aprendido algo Y he salido golpeada, sí Lastimada Pero estoy viva, Adán Estoy despierta Conozco mi capacidad de pasión Tal vez muy intensa Porque fue en unión con Luis Alfredo Para mí eso Ese recuerdo no te voy a negar que Que me trae a mi mente amargura Pero yo considero que tú Tú debes estar Tú debes recibir Si para ti la pasión es tan fuerte ¿Por qué escaparte de ellas? Una vez me entregué Y ahora tengo miedo Desconfío Dejar la desconfianza, dejar el miedo Dejar todo eso, Cristina Si más bien debes estar segura Yo te ofrecí matrimonio, ¿no es así? Y si me dejo llevar por mi instinto Por un impulso Y después me arrepiento No, Ana El matrimonio es algo muy serio Y ahí sí yo no quiero fracasar ¿Y por qué? Porque no hacemos una prueba ¿Cómo? Cristina Tú y yo somos jóvenes Somos modernos Y no seríamos los primeros que Que practiquemos una convivencia Sin atajudas Y después que no tenga Síntomas traumatizantes A la hora de De romperse Que no sean difícil, ¿entiendes? Me estás pidiendo un ensayo Pero es que es la única alternativa que tengo No, Ana No, no Yo de mi fracaso Aprendí una cosa Que una mujer no debe entregarse inconscientemente a un hombre De allí que he aprendido a A frenar Mi anhelos Mi... Me he puesto que tú llamas Me he puesto un freno ¿Qué edad tienes tú? Llevar cumplir 24 ¿24 años? Sí A los 24 años pensar en frenos ¿Qué edad tienes tú a hacer? Porque entonces Gracias.